La flexibilidad laboral o desregulación del mercado de trabajo refiere a la eliminación de normas para contratar y despedir empleados, entre otras cosas. Se flexibilizan, en definitiva, los mecanismos logrados por los sindicatos con el pretexto de alcanzar el crecimiento de todo el sector privado. Según sus impulsores, la flexibilización laboral permite mayores oportunidades a las empresas y a las personas en general en el mundo globalizado, donde las estructuras rígidas y las legislaciones abultadas y complejas resultan impedimentos que hay que superar, dicen, en pos de mayor libertad para toda la población económicamente activa. Diversos pensadores, contrarios a esta idea, califican el término como un eufemismo que disfraza otras expresiones, como inseguridad laboral o mutabilidad del puesto de trabajo. Estos pensadores niegan que, en todos los casos, tenga el efecto positivo que le atribuyen sus partidos. Por eso, hoy en Tripaliare, representantes del sector empleador y del sector de los trabajadores confrontan sus ideas sobre flexibilización laboral. Milo, ¿cuál es la postura, su postura en realidad? Con respecto a lo que podría llegar a llamarse, vamos a manejar el concepto en líneas generales y después, en todo caso, iremos perfeccionándolo a lo largo de la entrevista, flexibilidad laboral. ¿Se le ha escuchado particularmente a usted, en algunas entrevistas breves, te noticiero más bien, hablar de esa necesidad, habida cuenta de cómo está funcionando el sector comercio hoy en día? ¿Queremos profundizar un poquito sobre eso? Sí, en realidad, yo más que hablar de flexibilidad, que tiene una connotación negativa en sí misma y que no se pretende ir ni ahondar en ese concepto, entendemos que tiene que haber una adaptabilidad de normas. El sistema de relaciones laborales, en general, nunca es algo estático y la realidad muchas veces nos obliga a plantear modificaciones, adaptaciones que lo hagan más funcional a lo que requieren, en este caso, las empresas y también los trabajadores. Entonces, nosotros visualizamos que hay muchas cosas que están bien y hay otras cosas que tienen que ser adaptadas, tienen que ser modernizadas, tienen que ser ajustadas a la realidad, tanto de empresas como de trabajadores, y más en estos tiempos en que hay tantos cambios y algunas incertidumbres que marcan los tiempos actuales. Vamos a empezar más o menos a tratar de individualizar estas ideas en cada uno de los principales jalones que caracterizan al derecho laboral uruguayo. El derecho laboral uruguayo, por ejemplo, tenemos una jornada de ocho horas, una semana de cuarenta y ocho horas en la industria, de cuarenta y cuatro horas en el sector comercio, hay algunas semanas de cuarenta horas. Empecemos por ahí, por ejemplo, con la carga horaria y la cantidad de días de trabajo a lo largo de la semana. ¿Hay alguna idea que usted haya pensado, que usted haya pensado observando la dinámica del sector comercio? Sí, nosotros lo que creemos es que allí hay un campo interesante para adaptar normativas. Y más que nada, no estamos hablando de adaptar normativas per se, estamos hablando de que es, a nuestro juicio, una materia que puede ser un buen contenido para la negociación colectiva. Indudablemente se han producido cambios en la forma de producir, tanto de producir bienes como de la de producir servicios, realizar comercializaciones. Y entendemos que allí hay un campo en el cual se pueden adaptar algunas normas y se pueden llegar a, bueno, a modificar el estatus quo que existe hoy, haciéndolo más adaptado, más integrado a lo que es la realidad. Y estoy hablando concretamente de estas jornadas que vienen históricamente manteniéndose así, tienen que ser ajustadas a las nuevas maneras de producción. Y es fácil advertir que, bueno, que hay fenómenos nuevos, teletrabajo, zafralidad en algunos casos, que pueden hacer conveniente la negociación de otro tipo de jornada, puede ser jornada diaria, puede ser jornada semanal, mensual o lo que fuere, que habilitaría algún tipo de flexibilidad en el sentido de adaptabilidad de esos horarios. Y, bueno, y establecer bancos de horas y establecer todo lo que en algunos casos ya se están dando en algunos sectores y que yo creo que tiene que ser una herramienta que bien puede ser analizada vía negociación colectiva para generar mejores condiciones de producción para las empresas y también de trabajo para los trabajadores. Usted puso dos ejemplos, el teletrabajo y la zafra, la zafralidad. En realidad, más o menos la zafralidad, ya hay normas que la regulan y hay doctrina y hay jurisprudencia que la regulan. Es decir, el contrato zafral, más allá de que en algunos aspectos hay discusiones, si hay una continuidad cuando se renueva dos o tres zafras, bueno, discuten por ahí jueces y doctrinos, pero eso estuvo siempre, esa discusión. Pero, ¿qué cambio le introduciría a la zafra concretamente? No, en cuanto a la zafra en especial, bueno, esto que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo que convocar o no, obligación de convocar al trabajador zafral para la próxima zafra, etcétera, etcétera? Yo creo que ahí hay margen de movilidad, pero es mucho más obvio en lo que es el teletrabajo, es mucho más obvio en lo que puede ser el fenómeno de home office hoy, No, pero ahora vamos a ir ahí, con respecto a la zafra, para ir despejando temas. En realidad, ¿cuál sería la idea que usted maneja viendo de nuevo, siempre hago la misma aclaración, viendo la dinámica del sector en este momento? Porque, por ejemplo, sería no necesariamente estar obligado a la zafra siguiente a traer un trabajador y al mismo tiempo, como es contrato zafral, no pagar indemnización por despido cuando el contrato se termina. Sí, bueno, o pagarlo, pero quedar en lo que a mi juicio no puede invocarse, son, por ejemplo, las bolsas de trabajo, las listas de trabajadores, experiencias que ya... ¿Y dónde se invoca hoy en día? Porque en realidad, digo, si uno mira más o menos la normativa laboral que tenemos arriba de la mesa y que obliga a los empleadores, no veo ninguna que obligue al empleador a la zafra siguiente a contratar al mismo trabajador que contrató en la zafra anterior. Bueno, no existe en los temas zafrales, puramente he dicho, hay en algunos casos, por ejemplo, en la pesca, que no sé si eso puede ser considerado zafral o no, la posibilidad de generar bolsas de trabajadores para ser convocados, etcétera, etcétera, que a mi juicio le generan una rigidez y una dificultad, no solamente a mi juicio a la empresa, sino también al trabajador en cuanto a expectativa de ser convocado o no ser convocado. En eso tiene que haber una adaptabilidad y tiene que haber una posibilidad mejor, sobre todo para no quedar fosilizado el trabajador en esa expectativa y el empresario también poder tener facilidades de convocatoria. Bien. ¿Y con respecto al teletrabajo y el trabajo en casa? Bueno, el teletrabajo y el trabajo en casa tienen reglas que son distintas al resto de los trabajos y tiene que haber algún tipo de regulación diferente. No necesariamente establecer jornadas que pueden ser concretables o pueden ser controladas o lo que sea. Entonces ahí tenemos que buscar alguna fórmula que posibilite realizar ese trabajo en casa, ser cuantificado, ser medido y ser pagado en su caso como corresponde. Y hoy en día, por ejemplo, no existe, para que se adecue a eso que usted está planteando, no existe lo que muchos conocen como trabajo a fazón, creo. Sí, podría ser una de las posibilidades. O sea, yo trabajo en casa y usted me dice, bueno, necesito que me hagas esto. Tantos productos, sí, o lo que fuere. Ahí está. Podría ser. Hacelo con el horario que quieras. Podría ser, pero eso necesita una regulación específica que hoy me parece que no tenemos. ¿Está generando algún tipo de problema hoy en día que no exista esa regulación? Está generando algún tipo de problema y está generando también, por ejemplo, problemas, el famoso y manido tema, que yo creo que tiene que ser regulado también, de la desconexión digital. Cuando alguien está trabajando a distancia por sistemas informáticos y, bueno, hasta dónde tiene que, digamos, tener su máquina prendida y estar a disposición o a la orden del empleador, o hasta dónde no, o cuándo puede desconectarse y todo lo demás. Entonces, me parece que son fenómenos nuevos que requerirían una mirada específica y tratar de ir acompasando esos cambios que hoy, en muchos casos, presentan dificultades. En algún momento lo escuché hablar también en alguna entrevista breve de televisión sobre, en realidad, ir a trabajar cuando el empleador lo necesita. ¿Cómo puede plasmar esa idea? O sea, no necesariamente todos los días, no necesariamente de lunes a viernes ocho horas o de lunes a sábado, de lunes a viernes ocho horas y sábado a media jornada, sino más bien adecuar la presencia del trabajador en el lugar de trabajo cuando el empleador lo necesita. Bueno, eso es un poco el estar a la orden, pero también eso requiere una regulación específica, porque si no es cuando se presentan las dificultades. Y yo creo que a todo esto estamos un poquito unos pasos detrás de lo que la realidad nos está marcando. Entonces, habrá que ver de qué manera se fija el estar a la orden, de qué manera yo me puedo desconectar digitalmente, de qué manera tengo que presentar esos productos que me comprometo con el empleador, etcétera, etcétera. En definitiva, hay una cantidad de cambios, y lo vemos desde Uber y cualquier otro tipo de aplicaciones o del trabajo a través de aplicaciones, que esos son los puntos focales que pueden llegar a dar dificultades. En muchos casos, dificultades no solamente en cuanto a horario, sino también en cuanto a aportaciones, en cuanto a determinar una cantidad de cosas que es necesario determinar. Bien. Vamos a utilizar este ejemplo que usted acaba de poner, porque es muy rico. En realidad, desde el año 2015 o 2016, que Uber se instaló en Uruguay, ha servido de ejemplo para estos programas en los que esencialmente se habla de trabajo, porque como fue una irrupción, disrupción, le dicen ahora, este neologismo tan intensa y que nos sorprendió tan a todos, entonces la utilizamos muy frecuentemente como ejemplo para hablar de este tipo de temas. En el caso de Uber, la situación ha cambiado, si uno toma como punto de referencia, cuando llegaron a lo que es hoy en día. De hecho, hay choferes de Uber que están intentando sindicalizarse, que se están viendo a sí mismos como trabajadores dependientes, porque en realidad, cuando Uber llegó, o cuando ese tipo de aplicaciones o de modelo de negocios se instalaron, decían, sé tu propio patrón, sos un trabajador independiente. Incluso en el exterior, no sé si lo habrá visto, sorprendió la semana pasada una ley que se votó en el estado de California, en Estados Unidos, donde nadie puede negar que hay un liberalismo bien marcado y bien visible, una ley que obliga a Uber a tratar a los choferes de esa aplicación como trabajadores dependientes. ¿Cómo analiza todo esto? Yo analizo que es un fenómeno nuevo y que pone en jaque a todas las partes, con lo cual lo que se requiere es abordar el tema y buscarle una solución. Yo no sé si la solución es considerar a todos subordinados, capaz que sí, capaz que no, no lo sé, pero lo que sí creo es que implica una reflexión y tratar de regular el fenómeno para que hayan reglas claras y certidumbre para todo, no solamente para las empresas que llevan adelante las aplicaciones, sino también para la competencia y para la sociedad toda. Entonces, me parece que eso implica una reflexión y creo que eso también es parte del discurso, es decir, bueno, hay normas que tienen que ser adaptadas a la realidad como se la considere. Si se la considera trabajo subordinado, bueno, veamos qué especificidades tiene, regulémoslo. Si se considera que son trabajadores por cuenta propia, hacer lo mismo, pero que haya un estatuto en el cual todos tengamos claro cuáles son las reglas por las cuales se rige. Porque no solamente tiene implicancia de si es trabajo subordinado o no, sino que eso de allí derivan otras cuestiones, ¿no? Cómo se hace la aportación a la seguridad social, en qué medida, en fin, de qué manera se hace una actividad que tiene que ser regular y formal en todos sus términos. Ahora, hay una frase que usted está reiterando desde que empezamos este diálogo que me parece interesante porque usted dice adaptar las normas a la nueva realidad. ¿Eso no sería hacer que el derecho laboral pierda su esencia, que es la de la protección especial, a la parte más débil de la relación, que es el trabajador? No, por el contrario. Eso lo que implica es reflexionar y buscar las soluciones para que esa protección esté consagrada efectivamente y tanto el trabajador como el empresario tengan clara la regla del juego. Hoy, cuando decimos que a todos nos llega nuestro Uber, estamos diciendo que llega un momento en el cual aparece algo disruptivo, lo que sea, que pone en jaque a todos, porque el fenómeno Uber puso en jaque a los trabajadores pero también ha puesto en jaque a las empresas y si no, vayan a preguntarle a los taxistas y todo lo demás. Entonces, cuando esas realidades irrumpen así y todo lo demás, una vez que decanta el fenómeno y uno lo entiende, si es posible entenderlo a cabalidad, yo creo que viene la segunda etapa que es de qué manera le fijamos los marcos para que esta actividad se pueda desarrollar. Porque si no lo hacemos, la actividad muchas veces se desarrolla igual. El problema es que se desarrolla de una manera disfuncional o de una manera no querida por nadie. Lo que está en la discusión es que esas empresas, por más que intermedien en la cuestión, lo que están haciendo es, bueno, poniendo a disposición de la gente un servicio y la gente decide aceptarlo y tomarlo. Y esta es la realidad. Bueno, este servicio que se decide tomarlo, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar por fuera del BPS, va a funcionar por fuera de los derechos laborales, va a funcionar por fuera de las normas de competencia, no tiene permiso, tiene permiso, va a haber habilitación, no va a haber habilitación. Todo eso es lo que está en discusión y aún hoy no tenemos un régimen totalmente definido. Entonces, yo no creo que esto sea revertir la protección del derecho laboral, muy por el contrario. Quiere decir, reflexionemos a ver si las protecciones que tenemos se pueden aplicar a este sector, a esta nueva realidad, o si tienen que ser otras, bueno, ¿cuáles serían? Y actuemos en consecuencia. Usted recién decía, es un servicio que se puso a disposición de la gente y la gente lo aceptó y lo empezó a usar. Pero yo, a ver, no creo que eso sea el elemento habilitante para un modelo de negocios nuevo como el de Uber, porque en realidad, imagínese usted, ustedes lo han sufrido en su momento, imagínese usted que usted tiene un comercio donde vende determinados productos y tiene empleados, tiene costos sociales, tiene que pagar impuestos, tiene todo. Y yo me pongo en la puerta de su comercio con una tela en la calle, vendo los mismos productos que yo, que de repente los metí de contrabando o no, y le estoy haciendo competencia del día. Y eso es la realidad, y eso pasa hoy. Y nos quejamos de eso y sigue pasando. Pero la gente elige y me va a elegir a mí ¿y cómo no lo va a elegir si usted tiene un precio más barato? Entonces, más o menos en esa posición está Uber. Claro, pero en esa posición está Uber, y no sé si Uber, en la posición del precario. Y sí, puede estar Uber, puede estar Uber, pero ¿qué es lo necesario? Regularlo, de la misma manera que hay que regular el tipo que tiene la frazadita y vende enfrente de los negocios. Y lo que es mucho peor, que es con la anuencia de autoridades públicas en la zafra, ¿no? El 31, el 24 de diciembre, el 6 de enero. Y bueno, esa es la queja... ¿Esto usted lo dice por las ferias que se instalan? Lo digo concretamente por las ferias, que sigue siendo un fenómeno ampliamente difundido y a vista y paciencia de las autoridades públicas. O alguien no sabe que está en esas ferias. La Vía Blanca 8 de octubre, por ejemplo. Si alguien no sabe que está, hay que explicarle a alguien. Bueno, entonces tenemos esa realidad, que es una realidad consagrada de competencia desleal. Y lo otro, hoy por hoy estamos hablando de muchos años de crecimiento económico y todo lo demás, pero seguimos teniendo más de la cuarta parte de nuestra actividad económica en negro. Y bueno, esa es la realidad. Y yo no sé si es de... En algunos casos será contrabando, en otros casos son las propias empresas que tienen dos líneas de distribución. Una en blanco, una en negro, una en gris, una en no sé qué. Pero esa es la realidad. Entonces yo digo, nos merecemos todos como sociedad tener una cuarta parte de nuestra economía en esa situación. Por último, para terminar, Mailos, una situación concreta que le quiero plantear que llegó a nuestra mesa de trabajo hace algún tiempo. Hay empresas, fundamentalmente, en este caso concreto es la empresa brasileña Renner, pero en realidad, yo digo el nombre porque me parece que para mí, tanto las personas físicas como jurídicas para algo tienen un nombre, ¿verdad? Pero no importa que nos detengamos en esto. Sus trabajadores tienen el siguiente problema. O pocas horas antes de ir a tomar su turno, recién por mensaje de texto, porque esto tiene que ver con la flexibilización y yo quiero saber si es esto lo que usted plantea. Pocas horas antes, su jefe de área o su gerente de área o su encargado le dice a qué hora tiene que ir a trabajar el otro día. Algo al otro día. Algo bastante complicado para, de repente, una persona que tiene otras actividades a lo largo de la jornada, que pueden ser familiares, que puede ser un joven estudiante. ¿Cómo ve eso? Ese extremo de flexibilidad. No, yo, eso no, perdón, eso no es flexibilidad, eso es, digamos, algo que no permite organizar la vida diaria de una persona y que también pone en juego una indefinición de las obligaciones. Yo no puedo cuidar al abuelito, me tengo que salir corriendo a trabajar o no puedo llevar a mi chico al colegio. En eso estamos todos. Yo, eso no... ¿No está de acuerdo con esa práctica? No, no, eso no es flexibilidad, eso es imprevisión o una manera, digamos, muy compleja, muy compleja, de poder ordenar para la empresa el trabajo, eso es lo que yo entiendo, y para el trabajador poder cumplir con sus obligaciones. Ahora, si me permitís, yo quiero decir algo. ¿Qué otras...? Porque nos centramos en estas cuestiones que son muy importantes, pero ¿qué otras cuestiones nos quedan en el debe? Y todos sabemos que nos quedan en el debe adaptar una cantidad de otras normas. La propia ley de negociación colectiva, que no voy a insistir sobre ese aspecto, pero sigue estando objetada, la ley madre de negociación colectiva en el país. Y otras cuestiones que hacen a esto, ¿no? Por ejemplo, los propios descuelgues de los consejos de salarios. Hoy por hoy es prácticamente imposible que una empresa en dificultades pueda descolgarse de lo que negoció colectivamente. Y hoy por hoy estamos viendo posibilidades de cierres que muchas veces tienen que ver con no poder pagar salario, entre otras cosas, y están matando, digamos, el creador del empleo en la situación que sea. Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la ley de negociación colectiva, tenemos el tema de los descuelgues en la negociación colectiva, tenemos también, hay algún tipo de parámetro de protección o de salvaguarda para las empresas cuando les baja el nivel de ventas, y esto está pasando muy mucho en las realidades actuales. Hoy tengo un mercado, lo perdí, me quedé sin el mercado, y sin embargo tengo que seguir cumpliendo todo lo que tengo que seguir cumpliendo, de la misma manera como si estuviera vendiendo al 100%. ¿Y usted plantea la necesidad de más o menos adecuar la realidad del trabajador a esos vaivenes? Por supuesto. Bueno, pero ahí sería ponerlo como socio al trabajador, Maylos. Pero, a ver... El trabajador no es socio. Bueno, yo lo que digo es, si interesa tener empresas y si interesa tener empresas que creen empleo decente, las empresas tienen que tener alguna condición de protección también para poder realizar su actividad. Porque en algunos casos se otorgan esos beneficios. Y los otorga por la vía de los hechos. Te extiendo el seguro de paro, te doy el subsidio extra, te voy y te negocio un mercado en el exterior. Y entonces, unas sí y otras no. Entonces, habría que pensar, y hay que pensarlo, de qué manera podemos fijar reglas objetivas como para que de repente se pueda acceder a algún tipo de protección. Y capaz que la protección no está por el tema del pago de los salarios, puede estar por otro lado. Pero esto... Bueno, en el caso de los seguros de paro especial, ya sea por interrupción del trabajo o por disminución del trabajo, es un subsidio que surge de los aportes de empleados y patrones que hace el Banco de Previsión Social. Está bien, pero eso, digamos, garantiza el cobro de haberes para la persona que se le disminuyó el trabajo y se quedó sin trabajo. La empresa, ¿qué? Entonces, tenemos ahí un margen de pensar alguna solución que puede ser esto que yo digo, las denomino alguna cláusula de salvaguarda para que también la empresa pueda tener algún tipo de apoya, apoyatura, para de repente no tener que mandar a los trabajadores al seguro de paro y no generar el lío que se arma cuando ya el tema está, digamos, al galope tendido. Gracias, Maylo, por haber estado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la suerte. Soledad trabaja de pijama y en pantuflas desde su casa. Contacta a sus clientes a través de las redes sociales y no tiene que juntarse con ellos porque les manda todo en formato digital. Es más, ahora se va de viaje por tiempo indeterminado y no es que esté de vacaciones. Puede trabajar desde cualquier lugar en el que se encuentre, porque se dedica a dibujar. Es difícil decir que esto es un trabajo, pero lo es porque vive de eso y ama lo que hace. Había dibujado toda mi vida pero nunca lo había visto como posibilidad de un trabajo o de una carrera. en ese momento en ese momento tampoco lo veía así pero ya no toleraba más lo otro así que en un parcial de economía en medio del parcial dije tan o no esto no puede ser entregué entregué en blanco perdí la materia y no volví nunca más hasta el día de hoy a la facultad. Me anoté en Bellas Artes y bueno lo que fue después en realidad tuvieron que aceptarlo básicamente. Al principio hacía una tira que era como un personaje como si fuera maitenado digo yo como maitena que se llamaba Sapo y entonces eran cosas chistosas que le pasaban a las mujeres por lo general a mí desastres amorosos todo ese tipo de cosas caóticas así que bueno mi primer trabajo se podría decir que fue por ahí y también fueron bueno ilustrando camisetas haciendo logos todo lo que tuviera que ver con el dibujo pero en diferentes ramas. Lo que más hago en realidad ahora son cuadritos personalizados que es la gente me cuenta su historia por lo general son historias de amor yo siempre digo que tengo tremenda suerte de dibujar historias de amor y yo lo que hago es hacer esa historia que me contó en un cuadro a veces es digital si estoy trabajando con el exterior y si es en Uruguay lo entrego en el formato físico que pueden ser leídas en esos portarretratos también hago ilustraciones para libros por lo general infantiles que es algo que me encanta y bueno sigo haciendo algunos logos pero siempre estilo propio súper dibujados con muchos detallecitos creo que lo que más me inspira son las emociones el amor el miedo la tristeza y siempre digo que viste cuando tenés un cajón en tu casa que tenés como guardados todos los recuerdos de cuando sos chiquito tenés libretitas tus agendas todo viejo y te pones a revolver bueno lo mismo hago yo conmigo es como que me revuelvo todo el tiempo me revuelvo todas las emociones que pasé las situaciones de mi vida algunas que fueron lindas y otras que no fueron tan lindas y las bajo al papel las uso como motivación para crear para escribir y para dibujar así que básicamente podría decir que la gran inspiración es lo que me va pasando en el día a día ¿cómo es un día de trabajo de una persona que se dedica a dibujar? que es lo que uno hace en su tiempo libre en realidad es algo que estoy tratando de redireccionar bien porque a veces el día es completamente en pantuflas y en mi casa y sin salir entonces es como que un problema que a veces tenemos las personas que somos freelance que es como que cuesta eso de que bueno es algo que aparte amo que me gusta hacer entonces estaría todo el tiempo haciéndolo así que nada ahora lo que estoy tratando de hacer es que tengo una rutina de ejercicio en la mañana y después por lo general hago toda la parte que tenga que ver con trabajos y para cuando la tardecita que es cuando subo yo mis posteos las cosas que como que me involucran más a mí o lo que más me gusta hacer siempre hago una meditación previa o algo como para estar tranquilo y bajar del estrés del día ¿cómo es eso de ser freelance? andas todo el día en pantuflas ya está bien es el trabajo ideal pero por otro lado tenés que tener una empresa que sea sostenible etcétera ¿es una ventaja o es una desventaja? es una ventaja que tiene pros y tiene contras como todo obviamente hay pila de cosas que siempre digo hay son un dolor de cabeza toda la parte de facturación toda esa parte es como un dolor de cabeza pero tiene toda la otra parte que es estoy haciendo lo que amo puedo manejarme los tiempos como quiero y como tengo ganas que eso es impagable tengo el día libre que yo elijo y toda esa serie de cosas son como que tiene un montón de pros de hecho ahora estoy pensando en emprender un viaje bastante tiempo para dejar de estar en pantuflas básicamente y por lo menos estar dibujando recorriendo el mundo y bueno y eso me lo da también el trabajo de Finland estoy escribiendo un libro que ya lo tengo más o menos pronto pero la realidad es que como que siento que me falta algo me falta como un detalle y bueno nada hace tiempo que tengo como ganas de recorrer determinados lugares mi familia por parte de mi padre es toda de Grecia así que voy un poco como buscando ahí las raíces me voy un tiempo para allá me voy para España y después me voy por Asia yo siempre digo que las personas que trabajamos con lo creativo necesitamos estar viendo cosas diferentes todo el tiempo oliendo cosas diferentes probando cosas diferentes así que bueno nada me voy a embarcar en un viaje sin tiempo capaz que vuelvo rápido capaz que no la parte social a veces la la dejo un poco de lado porque cuando me viene digo el boom de creatividad digámosle paso encerrada en casa y no hay con qué no importa si hay un cumpleaños si hay una fiesta si hay un nada yo estoy trabajando así que eso podría ser lo que dejo un poco de lado pero pero no no tengo cosas que deje de lado en realidad cuando me decidí que quería dibujar fue justamente porque pensé en algo que no fuera un trabajo que pudiera hacerlo gratuitamente ese es el tema o sea como una cosa que uno cree que no cuesta nada ¿cómo se es para cobrarlo? ese es un tema porque muchas veces la gente te ofrece yo siempre digo un panche y una coca por el trabajo y es un trabajo al fin y al cabo a nadie se le ocurriría llamar a un plomero y decir venís a destaparme el caño y yo te pago con un café o con la experiencia de destapar el caño de mi casa bueno con el dibujo si pasa porque la gente asume que estás haciendo lo que amás y que por ende lo tenés que hacer gratis y también las personas que lo hacemos muchas veces como lo haríamos gratuitamente nos cuesta de cierta manera ponerle un precio o un valor así que un trabajo de ida un camino de ida ha tenido que ser valorizarme y valorizar lo que yo hago para poder vivir de eso yo creo que últimamente la gente está como dando un camino como hacia el interior para mí siempre digo como un retornar al corazón en el cual como que nos cansamos de cierta manera de las cosas industriales el por mayor de lo frío y volvimos a todo aquello que tiene que ver con lo que está conectado con el corazón con lo que está hecho con amor entonces como que se está dando valor a todas esas cosas y ya no es tanto bueno no voy a pagar esto por un dibujito sino al revés es algo que está hecho con amor y es algo importante que crean y la gente está dispuesta a pagar por eso y la gente está dispuesta a pagar por eso sí Marcelo cuando el movimiento sindical escucha al sector empleador hablar de que se impone la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales en la nota anterior Milo dijo no quiero utilizar esta palabra porque en realidad suena es una palabra que suena antipática pero en definitiva parte del planteo que hacen los empresarios es ese de flexibilizar las relaciones laborales ¿qué siente el movimiento sindical y cómo se planta frente a esa idea? bueno yo no sé si hablar de todo el sector empresarial porque a fin de cuentas la mayoría de las cámaras empresariales han firmado convenios colectivos en los consejos de salario pero sí la directiva de la cámara de industria y de la cámara de comercio lo que plantean en realidad es funcionalizar los derechos laborales estrictamente a los intereses de corto plazo del capital ellos plantean un formato que implica la liquidación de los consejos de salario como los conocemos hasta ahora la queja que han presentado en la comisión de normas de la OIT es una queja integral pero tiene cuatro aspectos de lo peor desde la perspectiva de asociar el trabajo el crecimiento del producto bruto interno a compartirlo también con el avance en el salario y en los derechos laborales la primera es sustituir la negociación por rama de actividad por una negociación bipartita y por empresa esto ya sucedió en los 90 y el resultado fue que no hubo negociación prácticamente algo por arriba de entre el 10 y el 20% de la población trabajadora tuvo algún grado de negociación colectiva la inmensa mayoría de los trabajadores veían cómo se les imponía las condiciones por parte de la patronal en ese mismo tiempo no quiero decir cifras exactas pero más menos brocha gruesa a grosso modo en el año 1990 de la totalidad de la población trabajadora un entorno de un 40% tenía alguna limitación en el empleo en el año 2000 ya ese porcentaje había trepado a un 60% esto implica que la no existencia de negociación colectiva trae aparejado un proceso de informalidad de subempleo de precariedad de trabajo digamos fuera de la seguridad social entonces el primer elemento es absolutamente negativo un segundo elemento que ellos han planteado es que los consejos de salario solamente lauden si existen los salarios mínimos por categoría esto erradica los ajustes generales de salario en la negociación colectiva con lo cual se perjudica la inmensa mayoría de los trabajadores porque en general la gente está por arriba el laudo el laudo es un salario básico mínimo de referencia la familia de los trabajadores los comerciantes industriales productores agropecuarios que tienen sus negocios asociados al mercado interno y los jubilados toda la masa de la fuerza de trabajo que ya se jubiló ajusta sus pasividades en función del índice de medio salario ergo desde nuestra perspectiva esa propuesta es contra la mayoría de la población otros planteos muy negativos que tienen que ver con cuestionar la ultraactividad de los beneficios eso implicaría que si uno conquista no el salario que naturalmente dura lo que dura el convenio pero alguna conquista especial debería rediscutirla en cada convenio y por último una cuestión o sea en cada negociación se empieza de cero de cero entonces uno yo siempre pongo el ejemplo nuestras compañeras y compañeros del comercio conquistan el 21 de junio el aniversario del PP de Lía como feriado pago lo tendrían que rediscutir en cada momento nosotros los metalúrgicos que tenemos el 14 de marzo el día de la fundación de nuestro sindicato como feriado pago otra vez había que discutir siempre esas cosas bueno es absolutamente negativo y por último una cosa también muy grave es que ellos plantean la posibilidad de acuerdos plurisubjetivos es decir juntar de a uno a los trabajadores en las empresas que no están organizadas y darle legitimidad de convenio colectivo a un acuerdo de ese tipo esto es sumamente peligroso porque a uno le hace acordar de la reforma laboral en Brasil en donde un acuerdo individual tiene la misma validez que un convenio colectivo y que una ley o la situación que hay en Chile que es realmente lamentable desde el punto de vista laboral porque en una empresa de 300, 400 trabajadores ya hay 5 sindicatos hay 5 convenios colectivos y es una situación de una espiral hacia abajo de desregulación que realmente no compartimos para nada eso que vos venís planteando Marcelo es una parte particularmente importante de lo que podría estar dentro del fenómeno de la flexibilización pero hay algunas otras cosas que tienen que ver más bien con la cotidiana con la diaria una idea que plantea el sector empresarial de por ejemplo adecuar jornadas semanas a la necesidad a la realidad del trabajo entonces eso podría terminar en que de repente mi régimen horario con la empresa a la cual pertenezco o a la cual trabajo cambia y en vez de trabajar de lunes a viernes ocho horas voy a ir a trabajar solo cuando el empleador me necesite o cosas de esa naturaleza también está no es un planteo concreto de las cámaras empresariales pero sí está en la base filosófica de las cámaras empresariales ese tipo de prácticas ¿qué dicen ustedes frente a eso? es exactamente lo mismo porque si se va a disolver la negociación colectiva en una negociación sumamente individualizada por empresa por ejemplo aunque yo sostengo que el sueño dorado digamos del capital es poder negociar en el mercado de trabajo cada uno con cada trabajador por separado nosotros como sindicato como si fueran partes iguales claro y nosotros como sindicato justamente somos la unión libre y voluntaria de los trabajadores para contrapesar una relación laboral que de por sí entre el capital y el trabajo es desigual pero una cosa es si están claros los convenios colectivos y los parámetros generales del mutuo beneficio en el trabajo y otra cosa es si no va a haber negociación colectiva a todo nivel por rama de actividad luego por empresa en un nivel de escalones desarrollados de la negociación porque por ejemplo si para el sector empleador fuera importante poder acceder a determinado grado de flexibilidad productiva desde el punto de vista de mercados más volátiles desde el punto de vista de la atención a los clientes desde el punto de vista de una jornada laboral que inclusive pueda ser más variable nosotros tenemos como bandera en pleno siglo XXI con una enorme revolución tecnológica que si no la abordamos desde esta dimensión va a generar exclusión por ejemplo la reducción de la jornada de trabajo como bandera digamos del movimiento obrero como por ejemplo al revés de lo que se sostiene en agrandar la edad para jubilarse en achicar la edad para jubilarse en generar una nueva fiscalidad que grave a los automatismos a los robots a la inteligencia artificial en el mundo del trabajo es posible que pueda haber si hay negociación colectiva democrática un compromiso entre una jornada que pueda ser variable pero que en términos globales en la quincena en el mes implique reducción de la jornada sin reducción del trabajo ahora si es impuesto y de a uno y los trabajadores van a volver aquella tan lamentable práctica de tener que estar atento en algunas ramas de actividad a que me llamen a trabajar por la radio para ir o no ir o quedarme todo el día que eso no es ni siquiera flexibilidad es la libre disponibilidad de los trabajadores por parte del capital bueno ahí nosotros estamos en contra entonces volvemos a lo mismo una cosa son respuestas específicas a los problemas nuevos en un marco de diálogo y negociación colectiva otra cosa si liquidan los consejos salarios obviamente tocaste un par de temas sobre los cuales quiero detenerme uno tiene que ver con la seguridad social este se habla de la necesidad imperiosa de reformar la seguridad social o el modelo de seguridad social en el Uruguay y ahí entre otras cosas aparecen sobre la mesa en realidad aparecen sobre la mesa hablando concretamente del BPS aparecen sobre la mesa tres ideas que en realidad ninguna de las tres son agradables ni son simpáticas sino todo lo contrario o aumentar la edad de jubilación o recortar prestaciones de las que hoy en día tiene el banco de previsión social para con su sociedad o incrementar los aportes tanto de empleadores como de trabajadores la edad el aumento de la edad de jubilación ¿no es una necesidad frente por ejemplo al hecho de que el ser humano vive más y tiene una expectativa mayor? ¿por qué ustedes se oponen tanto al incremento? me estoy yendo un poquito de tema pero me parece de particular importancia comprender este tema no es un tema crucial el que tú estás tocando nosotros partimos de la base de que no hay idea censurada desde el punto de vista de mejorar la seguridad social y partimos de la base que la seguridad social fue naciendo a partir justamente de la lucha obrera y de la negociación colectiva hay muchas conquistas digamos como las asignaciones familiares que son emparentadas también con los consejos de salario y otras formas de negociación por eso nosotros siempre hablamos de un diálogo nacional sin exclusiones para ver qué seguridad social es la que tenemos tenemos un problema digamos y es que a las dificultades que nosotros tenemos que resolver del siglo XXI vos ubicaste unas cuantas en perspectiva larga por ejemplo la actual revolución tecnológica habrá de mejorar en forma radical la productividad del trabajo bueno ¿cuánto de eso implica posibles mejoras en la calidad de vida el salario y la seguridad social de los trabajadores para que no sea solamente fuente de exclusión eso es una discusión abierta pero también tenemos algunos problemas que nos trae el siglo XX que vienen de antes por ejemplo ¿es correcto que la seguridad social esté vinculada al lucro de la SAFAP? nosotros seguimos planteando que desde nuestra perspectiva el afán de lucro es una parte del funcionamiento del sistema capitalista pero que la seguridad social debería estar en otro marco si hay que pensar en los aspectos tributarios que es un tema en debate a truco decimos nosotros retruco cuando se habla de cuánto es que hay que aportar a la seguridad social ¿no será necesario primero equipararlos tanto? porque la parte trabajadora aporta el doble que la parte patronal nosotros aportamos un 15% la patronal aporta un 7,5% ¿por qué razón? cuando históricamente la cuestión de la seguridad social se basa en aportes obreros patronales de carácter equitativo y a partir de que todo el valor nuevo agregado lo agrega al trabajo humano entonces ¿por qué no equiparamos? otros elementos te quiero decir algo no voy a hacer ninguna aclaración simplemente te planteo en realidad aporta la mitad de lo que el empleador aporta la mitad de lo que aporta el trabajador pero eso se transforma en algo que va a ser la prestación que el trabajador va a recibir para cubrir la contingencia vejez el trabajador claro pero yo aporto no es para la propia jubilación del empleador no, no, no claro es que la seguridad social desde nuestra perspectiva es solidaria es un fondo de carácter solidario pero la consulta es si el trabajador aporta 15% ¿por qué el capital 7,5%? porque en definitiva está aportando de horas hombre que generaron un valor una parte de la cual fue para el salario y otra parte fue para la ganancia del capital es decir quiero decir que en ese sentido todavía hay tela para cortar desde nuestro punto de vista supongamos que nosotros vamos a una situación también y hay que ver todo como es producto de un acuerdo en el marco del diálogo social de la negociación colectiva pero que nosotros abrimos la posibilidad de que inclusive sin aumentar el tiempo de jubilarse la jubilación no pudiera ser en un principio total es decir pudiera haber una combinación nueva de tiempo de jubilado y tiempo laborable por ejemplo vinculado a la capacitación bueno eso es conversable porque no estaría mal un mecanismo que efectivamente al mismo tiempo promueva la contratación de jóvenes en el mundo del trabajo y que esos jóvenes tengan un seguimiento y una apoyatura de personal más veterano para capacitarse bueno pero eso debe ser parte no de una reforma como la que se hizo en el año 96 donde la parte trabajadora no tuvo arte ni parte sino que nos tuvimos que oponer a la SAFAP sino de una jubilación que efectivamente pone el centro en esto cuál es el trabajo del futuro digamos cuáles son las tecnologías que se van a desarrollar cuáles son los niveles de productividad qué matriz productiva vamos a tener cuál es la estrategia de desarrollo del país qué mecanismo de distribución de la riqueza nosotros establecemos no sólo del ingreso porque la negociación colectiva los consejos salarios han sido altamente eficaces para distribuir ingresos el salario real de los trabajadores creció casi un 57% en los últimos años y eso ayudó mucho al aumento de las jubilaciones yo digo de la riqueza más aún de qué manera nosotros generamos una sociedad más igualitaria son todos desafíos que están planteados capaz que hay que poner impuestos a los robots nosotros no lo descartamos capaz que hay que ir a formas de digamos renta garantizada en fin son todos temas nuevos renta básica universal exacto por ejemplo digamos desde nuestro punto de vista no hay nada descartado en ese sentido Marcelo yo siempre digo que en realidad hablar de trabajo es hablar de política y de la vida prácticamente porque es entonces no me voy a excusar más de que me tengo que ir de tema un poco porque en realidad lo que nos convoca hoy es la eventualidad de una flexibilización laboral pero nombrás cosas que tienen que estar recién hablaste de la matriz productiva porque en realidad allí está coincidimos creo que todos la verdadera la genuina forma de distribuir la riqueza y en Uruguay señalan muchos y otros lo vemos y otros no lo ven tiene una matriz productiva demasiado primarizada como para que se pueda distribuir de manera genuina la riqueza a través de la generación de fuentes de trabajo de puestos de trabajo el movimiento sindical como está viendo eso que no se ha podido cambiar seguimos dependiendo de los productos que nos da la tierra bueno comparto totalmente el punto de partida que tú estableces y también sé que de alguna manera es mucho más complejo mucho más difícil porque es una tarea de carácter histórico hasta es hasta es difícil decir si te lleva una generación solamente digamos es mucho es mucho más difícil transformar la matriz productiva porque eso tiene que ver con conquistar más grados de libertad para la nación tiene que ver con la dependencia tiene que ver con cómo Uruguay se inserta en el mercado regional y mundial qué papel nos cabe digamos en las cadenas regionales y globales del trabajo de la división del trabajo y de las cadenas productivas globales así que no estamos en esas cadenas estamos en eslabones aún demasiado periféricos entonces para nosotros ese es el tema de los temas y valoramos de que los derechos conquistados en estos años los órdenes construidos en estos años por ejemplo es sumamente positivo que Uruguay no dependa de uno o dos mercados sino que tenga una canasta de clientes podríamos decir mucho más amplia ahora no alcanza con eso nosotros estamos bien parados en una plataforma en la que es posible lanzar una perspectiva de desarrollo integral pero en eso es nuestro pueblo el que va a decidir las cosas el trabajo el futuro se juega en octubre es decir hay dos proyectos de país de un lado desde nuestra perspectiva hay un sentido digamos liberalizador aperturista concentrador en última instancia excluyente que se nota en el tufillo de determinados discursos los mismos que quieren liquidar los consejos de salario que hablan de que las empresas públicas no deben tener ningún rol en la economía aquellos discursos de que la mejor política industrial es la que no existe y otros planteos digamos que administrando bien las cosas porque siempre la economía es la administración de recursos escasos bueno ubican al estado como factor de desarrollo productivo es decir de que manera nosotros después de una muy profunda y honda desindustrialización nos industrializamos un poco más de que manera podemos empezar a ser productores de la tecnología que precisamos de que manera jugamos en la región para insertarnos adecuadamente de que manera producimos bienes y servicios más sofisticados ese es el desafío clave porque después yo puedo tener discusiones con el capital sobre cómo se distribuye la riqueza pero una cosa es distribuir los frutos de una matriz productiva básicamente primarizada que una matriz productiva mucho más sofisticada nosotros estamos en esa clave madera árboles madera ganado en pie y pasta de papel en todo caso no es exactamente igual de como cuando vino Hernandarias pero se le sigue pareciendo entonces para nosotros el desafío histórico clave es la necesidad diversificar la matriz productiva en determinadas relaciones sociales de justicia y con una democracia cada vez más profunda digamos eso es una estrategia de desarrollo por la cual lucha el movimiento obrero ahora vos decís que hay dos modelos de país en las próximas elecciones pero sin embargo uno de los partidos que tiene altas chances de permanecer en el gobierno es el frente amplio y no ha logrado en 15 años de gobierno cambiar la matriz productiva sí concuerdo 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 contigo es que es un desafío de carácter histórico inclusive desde nuestra perspectiva uno de los fallos grandes digamos que han existido en este periodo ni siquiera se puede resolver solamente a escala nación yo tengo una visión sumamente crítica de cómo en los primeros años de este siglo no se avanzó a una integración mucho más profunda que estableciera infraestructura común que estableciera desarrollo portuario común energía telecomunicaciones y principalmente cadenas productivas regionales que permitiera ser una plataforma de lanzamiento de todos nuestros países ahí hay un debe muy grande ahora la insistencia nuestra desde la independencia del movimiento sindical es insistir en la cuestión de la política industrial recrear los consejos productivos sectoriales que donde hubieron avances industriales fue en esa materia por ejemplo en el sector autopartista en la industria automotriz en la industria naval en Uruguay nunca habíamos producido una draga fue producto de una propuesta del movimiento sindical y particularmente de la UNRRA que a partir de un decreto hecho por un acuerdo entre el gobierno de Mujica y Dilma Rousseff el 20% del valor agregado de cualquier embarcación que compra el Estado debe ser producido en el país y ahí se ensayó la producción por ejemplo ya no de una barcaza sino de una draga que es un dispositivo mucho más complejo es decir las compras públicas que si hay inversión extranjera directa se desarrollen proveedores nacionales yo creo que en ese sentido tenemos algunas ventanas de oportunidad pero debe haber una política industrial muy clara en esa ventana de oportunidad está yo creo que ya sé la respuesta pero igual quiero que lo profundices un poco está el tan perseguido insistentemente perseguido por los sucesivos gobiernos desde el año 99 hasta ahora acuerdo con la Unión Europea yo creo que ese acuerdo mueve el avispero pero increíblemente a pesar de ser un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que va a ser controvertido si hay un cambio de gobierno en Argentina de manera clara porque es altamente perjudicial para el desarrollo industrial de Brasil y de Argentina mueve el avispero en algunos sectores como el sector automotriz donde Uruguay que es muy chiquitito que no molesta digamos a los grandes países puede decir bueno a ver si nosotros podemos capturar algo de trabajo pero principalmente desde nuestra perspectiva lo central en esta materia son los acuerdos entre parecidos no entre muy diferentes digamos cuando nosotros tuvimos una visión crítica de un posible TLC con Estados Unidos o de nuestra participación en el TISA era porque consideramos que los acuerdos meramente comerciales entre países de relaciones tan asimétricas de estructuras tan diferentes exacerban la diferencia y no nos desarrollan sino que nos primarizan entonces nosotros vemos más la posibilidad de acuerdos con parecidos y más que acuerdo comercial es muy importante acuerdos estratégicos tecnológicos científicos entre otras cosas el mundo del trabajo está movedizo porque hay tres transiciones grandes una tecnológica otra económica que es el fenómeno de la mundialización del capital pero hay una transición geopolítica muy importante antes el patrón de la vereda era Estados Unidos hoy está contestado por Rusia y eso trae determinados espacios donde los países pueden rearticular estrategias de desarrollo yo lamento muchísimo que no se haya llevado a la práctica una propuesta de nuestro PICNT que se la hizo al Poder Ejecutivo y estuvo de acuerdo el doctor Tabaré Vázquez pero luego la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria no quisieron que es armar un ámbito tripartito para discutir estrategia productiva estrategia del trabajo hacia adelante que esta gente rechazó lamentablemente y que creo que le haría muy bien del mismo modo que hablábamos diálogo social para la seguridad social un diálogo social para el trabajo sería una cosa bien oportuna para nuestro país bien por último muy brevemente para terminar con algo que tenga que ver con la flexibilización laboral y con la oposición del movimiento sindical a ese fenómeno te quiero hacer una pregunta que también se le dice a Juan Maylos sobre una cosa que está pasando ahora independientemente de las ideas está en la práctica de muchas empresas de por ejemplo cambiar todos los días los horarios rotar todos los días los horarios de sus trabajadores se da mucho en el sector comercio yo a Maylos le ponía el ejemplo de la empresa Renner la tienda brasileña que es muy grande en la que entre otras cosas por ejemplo al trabajador se le avisa con un SMS o un Whatsapp a las 9 y media a 10 de la noche cuál va a ser el horario que va a tener que hacer el día siguiente cómo está siguiendo eso el movimiento sindical hemos hablado de este tema por ejemplo con Fuesis que es el sindicato del sector deploro esa práctica en sociología del trabajo se le llama la disponibilidad arbitraria es decir vos a la espera de saber si vas o no vas es espantoso hace mal a la salud del trabajador desde una perspectiva productiva no desarrolla una estrategia de competitividad a la alta basada en la calidad basada en el buen servicio sino es un manoseo de la gente yo realmente estoy absolutamente contrario a eso y por contrario creo que para trabajar bien hay que hacer las cosas bien y dentro de ese hacer las cosas bien vos tenés que tener reglado mínimamente cuáles son los horarios de trabajo y tus derechos y si hay rotaciones es por semana como en las empresas digamos que tiene tres turnos y que hay acuerdos de rotación de los turnos pero es por semana no es que yo tengo que estar a la espera de que me digan cuándo tengo que trabajar y además acordado totalmente seguramente acordado y organizado no solamente con el empleador sino entre los propios compañeros de trabajo totalmente entonces hay una cosa que es mala por ejemplo el trabajo nocturno es malo por algo se paga más si digamos entonces que sucede el trabajo en la noche aumenta la penosidad totalmente entonces por eso está la forma rotativa pero es un ciclo una semana te toca de 6 a 14 otra de 14 a 22 y otra de 22 a 6 no así de esa manera es espantoso yo creo que eso es un ejemplo de lo que algunos quisieran con la liquidación de todas las herramientas de negociación digamos que nosotros defendemos abiertamente y sin modificación gracias Marcelo por haber estado un gustazo y sin modificación y sin modificación y sin modificación y sin modificación